El jugador de la jornada de las dos finales, Dante López consigue en la ida. Se lleva todo, Beto, se lleva todo porque hacer goles en finales termina reituando en puntos y en títulos, en trofeos. Sabemos que siempre terminan siendo reconocidos, sobre todo por el primer gol, que le da triunfo. Y este gol también, que para mi gusto es un verdadero golazo de un centro de la anterior. Un prodigio de Dante López. ¿Qué pasa con Correa ahí, Rafa? Yo, a mí me da la impresión de que Correa piensa que la pelota va a salir. Es un poco tibio, tenía que haber, claro, pero tenía que haber llegado para tapar de pierna izquierda, ¿no? El centro de Valencia. Ahora, para destacarlo de este Dante, pues nunca pierde de vista la pelota. Y en palma la volea, perfecto.